¿Cómo están? Pues esto es un nuevo capítulo de Empezar desde abajo. Tengo que decir que estoy sumamente contento. Estoy muy feliz por la aceptación que está teniendo el podcast. Un amigo me dijo que le gustaba porque sentía como que estaba yendo a correr conmigo, que estaba al lado de su coche, que era como ese copiloto que se ponía a hablar. Y es un poco así. O sea, realmente es todas estas ideas y justo cuando viene el por qué hacer el podcast. Y el capítulo de hoy quiero hablar de por qué nos odiamos, por qué existe este rechazo, este boicot ante ti, que eres la persona más importante. Y me vienen varias ideas. La primera es la imagen. La imagen que tienes tú de ti, esa imagen que tú percibes de ti, es primero la imagen que tú ves en el espejo. Pero esa imagen nunca va a ser real. Primero porque es una distorsión de ti. De hecho, si te das cuenta, en tus fotos tú no te detectas realmente como eres. No te ves, no notas tu nariz. No estás percibiéndote como tú crees. Porque una cosa es cómo te ves tú y cómo te ven los demás. De ahí que todo este problema que puedes llegar a tener, si le queremos llamar así, de por qué te odias tanto. Y se los digo porque a mí me pasó algo muy interesante. Hay una parte en mi vida donde yo empiezo a trabajar en el mundo ejecutivo. Y voy escalando y voy escalando y voy subiendo cada vez más. Es lo que pasa cuando entras en el mundo corporativo. Yo empiezo como ejecutivo de ventas. Después me convierto en director comercial, en jefe de ventas. Y llego hasta la cima, llego hasta arriba. Soy el CEO, el director general. Más arriba, pues, es ser el dueño de la empresa. Yo llego a ser el director general de una multinacional. Tengo, vamos, todo el dinero que se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque tener ese, como dicen en Spider-Man, un gran poder es una gran responsabilidad. Entonces yo tengo una responsabilidad muy grande. Y entro en este mundo de los negocios por la puerta alta. Por la puerta grande, ¿no? Como se dice. Y justo en ese momento donde yo estoy ganando muy bien, teniendo acceso a los mejores restaurantes, llega mi momento más triste. El momento donde yo cambio y me doy cuenta que me estoy odiando a mí mismo. Me estoy haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque estoy en un trabajo que no me llena. Gano mucho dinero, pero es un trabajo que me hace sentir muy vacío por dentro. Estoy solo porque realmente me pasa. En uno de los hoteles de cinco estrellas, en Buenos Aires, en el Hilton, unas vistas espectaculares, unas sábanas de seda. Un estilo increíble. Después de haber comido en uno de los mejores restaurantes del mundo, que es la cabaña de las Lilas, en Puerto Madero, me di cuenta que no tenía el cuerpo que quería. No tenía el trabajo que quería. Y el dinero me había hecho completamente infeliz. Y me acordé de un momento muy particular. Ese momento que casi toda la gente que me sigue conoce. que es que yo me he llegado a quedar a dormir en un cajero automático. Y he comido de un contenedor de basura. He estado pasando mucho frío, pasando hambre. Sin embargo, estaba muy feliz. Reconectaba esos dos momentos y me di cuenta que ese momento estaba muy contento. Porque estaba aprendiendo un montón. Porque estaba pagando la universidad y la escuela a la que yo quería ir. Estaba muy cerca de mi sueño. Estaba haciendo algo que me iba a llevar hasta ahí. Lo otro no. Lo otro me estaba quitando. Me estaba restando. Y decidí tomar las riendas de todo esto. Decidí dirigir mi propia película. Escribir ese guión. Me acordé de una de mis películas favoritas, que es considerada en IMDb. Y IMDb, para el que no lo sepa, es el Industrial Movie Database, que es donde está la base de datos más importante del mundo de cine. Si eres productor, director, guionista, si trabajas en cualquier parte del cine, si estás en IMDb, estás dentro de la industria del cine. De hecho, yo siempre invito a la gente a que busquen mi nombre para que vean lo que he hecho como director, como productor y como guionista. Y de repente en IMDb, están las listas de las mejores películas del mundo. La número uno es The Shushan Redemption. Cadena Perpetua o Sueño de Fuga, según la quieran ver en Latinoamérica o en España. Y es una película que a mí me encanta. Es una película que tengo una fijación muy particular con ella. Es la historia de Andy Dufres. Andy, protagonizada por Tim Robbins, es un contador que es acosado de haber asesinado a su mujer y a su amante. Y por eso es condenado a Cadena Perpetua en la prisión de Shushank. Y ahí él conoce al personaje de Red, que es Morgan Freeman. Y es una historia de esta relación entre Morgan Freeman y Andy. Para quien no ha visto Shushan Redemption, se está perdiendo de uno de los mejores guiones de la historia del cine. Es una adaptación de una novela de Stephen King. Y es una película que es cinematografía pura. O sea, es una oda a la cinematografía. Probablemente uno de los mejores guiones que he leído en mi vida. Un perfecto reloj. Pero es esa historia de Andy. Andy pasa 20 años en una prisión. Andy, al final, se reconvierte como persona. Dicen en la película que pasa por el lado de mierda, un lago apestoso, para salir como un hombre limpio, un hombre nuevo, en un plan que le costó muchísimo tiempo. No fue fácil. Tampoco fue gratis. Él tuvo que pagar un precio. Y no fue rápido. Pasaron años. Porque así es como suceden las cosas realmente importantes en esta vida. Entonces, volviendo al tema principal. ¿Por qué te odias? ¿Por qué te boicoteas? ¿Por qué tratas mal a tu cuerpo? ¿Por qué tratas mal a tu mente? Porque tú lo alimentas de muchas formas. Tú te nutres de lo que ves, de lo que comes, de lo que escuchas, de lo que sientes, de lo que das y de lo que recibes. Eso es lo que te está nutriendo. Tu cuerpo, tu mente y tu alma. Tus sentimientos. Eso es de donde viene toda esa alimentación. Si tú te odias, tú te vas a boicotear. Yo creo que hay que dejar de boicotearnos. ¿Por qué quieres hacer ese cambio? Esa es la verdadera pregunta. ¿Tu cambio qué es? ¿Es un cambio físico? Otra pregunta bien importante sería ¿para qué lo quieres hacer? ¿Es para ti o es por aceptación? Es porque está bien tener un cuerpo fit, un cuerpo de modelo, que es lo que nos enseñan en Instagram. Nadie te dice después, ¿no? Todos los retoques que tienes que poner y todo el Photoshop y todo el equipo que tienes de marketing para lograr esa foto perfecta. La foto perfecta no existe. La foto perfecta la tienes tú, la que a ti te gusta. Es ese like que te diste a ti mismo. ¿Cuáles son las razones? Me pregunto yo. ¿Cuáles quieres tener ese cambio? Si es un cambio hacia los demás, es esa relación que tienes contigo, con tu familia, con tu entorno, con tu grupo. Yo me acuerdo de estando muy chavo, mis mejores amigos, mis mejores amigos de la secundaria. Son cuates que nos hicimos amigos porque nos gustaba lo mismo, que era el rock, nos gustaba el heavy metal. Y se hicieron amigos porque traían una camiseta, igual que yo, una chamarra con parches, igual que yo. Y sabíamos por lo que habíamos pasado. Era una empatía auténtica, muy básica, probablemente de las más básicas que tenemos, pero casualmente las empatías básicas, de los sentimientos más básicos, es lo que hace que sea una relación realmente sólida y trascendente. Ahora mismo yo veo esa falta de clan, esa falta de empatía, esa falta de cariño. ¿Por qué? Porque aparte de ti, de ese cambio, de ese boicot que vas a hacer, y que a mí me gustaría que dejaras de hacerlo, que buscaras en tu interior y empezaras a quererte más. ¿Por qué? Porque tú eres único y así como eres, están bien, estás bien como estás. Vas a mejorar, puedes mejorar, puedes mejorar tu físico, pero también puedes mejorar tu intelecto, también puedes mejorar eso. Y es una cosa que vas a hacer voluntariamente. Ponte a leer más, lee más. Leer va a hacer que tus neuronas crezcan, que tus pensamientos crezcan, que te cuestiones las cosas, que dudes, que tengas una opinión distinta. Tus ideas van a crecer, van a avanzar. No te quedes solo con las ideas que te dijeron, solo con los libros que te dijeron que tenías que leer, porque todos leemos los libros que nos dijeron en la escuela. Porque, ¿cuántos estás leyendo ahora? ¿Cuántos libros estás leyendo? En México, el promedio de lectura es de dos libros al año. En España es de ocho. En Alemania es de doce. En Japón es de catorce. Yo esta semana me he leído dos libros, solo esta semana. ¿Por qué? Porque me encanta leer, porque me encanta aprender. Me estoy actualizando, estoy queriéndome, estoy dándome algo que nadie me va a poder quitar jamás. Mis conocimientos, eso no me lo quita nadie. Y me gusta y también con esto quiero cerrar. Este podcast es muy bonito porque no hay un guión, no existe un guión. Se hace a una toma, toma única, no lo practico. Porque en el momento que yo lo practique va a perder la autenticidad. Para mí esto es un diálogo, para mí es cuando yo voy corriendo con este amigo y que le voy hablando de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Es cuando voy en tu coche y vamos en la carretera y ponemos algo de música y vamos hablando. De eso se trata este podcast. Y tenía que empezar en algún momento. Porque hay que empezar desde abajo, empezar de algún lado. Acuérdate, esa es la diferencia entre algún día o día uno. Y me gusta soñar, me gusta soñar en que este podcast va a crecer, va a evolucionar y cada vez me va a gustar más. Y lo que quiero es que todos ustedes sueñen. Sueñen muy caro. Sueñen. Créanselo. Háganlo. Porque de eso se trata. Soñar, creer y crear. Porque lo imposible solo tarda un poco más. Yo soy Carlos Moret y esto es Empezar desde abajo.